Música Muy buenas amigos, soy Bianchi Y hoy os voy a presentar mi setup Por favor, Juanchi, hace el favor de Hacer los honores De coger la cámara y esas cosas Pasa, pasa, pasa A ver, no os asustéis por esta caga Porque es que en las habitaciones Tenemos algunas habitaciones en reformas Y demás, pero bueno Mi querido croma, que lo veis Lo tengo que formar yo Con los Con los, ¿cómo se llama esto? Juanchi, yo no me acuerdo No lo sé Soporte No, los soportes, unos soportes Y poner el croma, ya está, es una tela verde Y bueno Mi micro, mi micro, por favor Acércate Es un Samsung, ¿vale? Para los que me preguntáis Que, 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 que micro es Pues es un Samsung CO1U Pro, no sé qué No sé qué más No me acuerdo Bueno Mi querido Fleso Para que me dé la pantalla Por cierto, hay un mosquito ahí Le mato Ya, ya está Ya está Mi monitor Una BenQ con mi canal Por supuesto Oye, oye, oye Por favor Mis cascos gaming Bueno, de gaming Tiene un poco Porque No tienen No es una marca así Conocida Así que Que me preguntéis ¿De qué marca eran mis cascos? Pues no lo sé Ni idea Y mi teclado Mi ordenador Y aquí está mi mesita Donde Pongo mis cositas Mi vaso de agua Mira Mi copa Ay, mi copa Zumo de frutas Y bueno, 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 bueno Lo mejor de todo Bueno Esta silla Porque no tengo Todavía para comprar Una silla gaming Que es lo más importante Ya que a mí Me duele muchísimo La espalda Y paso Como Casi todo el día En el ordenador Puede ser No lo sé Y aquí tenemos A mi corazón De melado Ay Y el nela y todo Dios mío Dios mío Pero es que lo mejor Lo mejor de todo Viene ahora Pon 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 Mirad Cuantas luces Porfa Please Es que me encanta El rojo Oye El azul también Dios 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 Y por aquí también se ve Por aquí también se ve Mirad Que cosa más preciosa Más bonita Del amor hermoso En verde Amarillo Y bueno El lila Que se le voy a dejar así Lo que pasa es que no se aprecia Muy bien en cámara El lila Pero bueno Así que eso es todo Espero que os haya gustado Mi setup Dile adiós a mis suscriptores Juanqui Adiós a los suscriptores Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y me manchao Adiós a los suscriptores